chalado espero que pueda decirnos algo aparte de este símbolo no tenemos más pistas pero seguro que Dumbledore intentaba decirnos algo sino porque iba a dejarme el libro muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá con otro episodio más de harry potter las reliquias de la muerte parte 1 y vamos a la casa de cenolifur blockwood la casa de luna obviamente y vamos a ver qué es esto muy bien inventario lleno no hice ahora sí vamos a ir encarando a todas las adversidades que no puede venir en el camino obviamente pero como soy todo valiente paso solamente corriendo y bueno no nos va a hacer más nada y ahora me abre dos caminos y por allá por acá no sé pero vamos por acá a ver qué onda vamos a tirar el lanzamiento es para el otro lado bueno estamos yendo mal así vamos por este lado a ver F, me aleja luego. ¡Expecto Patronum! ¡Expecto Patronum! ¡Expecto Patronum! ¡Expecto Patronum! Como se puede. F. F, necesito F. Bueno, va a venir a romper el huevo este. Ahí está, ahí llegamos. Perfecto. Disculpe, señor Lovegood. ¿Qué? ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Soy Harry Potter. Nos vimos en la boda. Claro, claro. Adelante. ¿Está Luna en casa? ¿Luna? Está viniendo. Señor Lovegood, quería preguntarle sobre el símbolo que lleva. ¿Este? Es el símbolo de las reliquias de la muerte. Conoceréis la fábula de los tres hermanos. Vienen los cuentos de Videl el bardo. El libro que me dejó Dumbledore. A ver si mal no recuerdo, habla de tres hermanos a los que la muerte concedió deseos. El hermano mayor pidió la varita más poderosa que existiera. El mediano, el poder de devolver la vida a los hermanos. Y el menor, el poder de desaparecer. Así que, la muerte les dio al mayor una varita de Saúl. Al mediano, una piedra mágica. Y al menor, una capa de invisibilidad. El hermano mayor mató con su varita a un mago con el que mantenía una disputa. El Fórico alardeó de su varita y de ser invencible. Pero esa noche, otro mago lo mató mientras dormía y le robó la varita. Así que la muerte se lo llevó. El mediano se llevó la piedra a su casa. Y le encantó ver ante él a la muchacha con quien se habría casado si no hubiera muerto. Pero ella ya no pertenecía al mundo de los mortales. Enloquecido por haber vuelto a verla, se suicidó para reunirse con ella. Así que, la muerte se lo llevó también. En cuanto al hermano menor, la muerte lo buscó. Pero no pudo encontrarlo. Cuando este envejeció, se quitó por fin la capa de invisibilidad. Y murió. La varita de Sauko, la piedra de la resurrección, la capa de invisibilidad. Juntas son las reliquias de la muerte. Juntas hacen de su propietario el señor de la muerte. Vimos esa marca en una tumba en Godric's Hollow. La tumba de Gnotus Pevere. Claro. Se cree que él y sus hermanos eran los tres hermanos. Los dueños de las reliquias. Gracias, señor Lockwood. Era lo que necesitábamos. ¿Os marcháis? No podéis iros. Estaban enfadados por las cosas que he escrito. Así que se llevaron a mi luna. ¿Quién raptó a luna? Esa tía. ¿Quién quiere? Es la única forma de que vuelva a verla. Tengo que salvarla de Voldemort. ¡No! ¡El tabú! ¡Vendrán aquí! ¡Ahí fuera hay gente! ¡Y por nada! ¡Por una estupidez! ¡Las reliquias de la muerte no existen! ¡Pero tiene sentido! Las reliquias son lo que Voldemort está buscando. Lo último que quiere antes de hacerse con el poder. ¡Agachad! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡A ver qué pasa ahora! ¡Despejaré la salida! ¡Contenedlos! Tres minutos. Hay que sobrevivir. ¡Se venía! ¡Se venía! ¡Se venía! ¡Ahh! ¡Por qué no lo prometo! Tenía que saber que vendrían. ¡Claro que lo sabe! Es por Luna. ¡Nos entrega para salvar a Luna! ¡Suprido! 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 ¡Desmayo! Se mueven, pero nada, me quedo pegado. Dale, Harry, a pincharlo. ¡Desmayo! 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 ¿Qué es este pelotudo acá para mío? Dale boludo, ¿qué haces? ¿Qué haces boludo? Dale boludo Ahí está, vamos Hermione, tenemos que irnos Se mueve Los carroñeros han entrado Hermione Ron, Harry, dadme la mano Y explotó toda la bosta Madre mía ¡Desmayus! 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 Cada vez Bueno, vamos a irnos ¡Desmayus! ¡Desmayus! ¡Pero tengo! ¡Pes, Mario! Ahí está, vamos, vamos, vamos Por acá Ahí está, perfecto ¡Es los parioches! ¿Qué ha pasado? Ese adorno, sabía que me sonaba de algo Era un cuerno de Rumpen, material comercial de clase B Son muy inestables ¿Cómo Xenophilius? ¿Queda alguien en quien confiar? No es culpa suya, se llevaron a Luna Y al menos ya sabemos que busca quien vosotros sabéis Las Reliquias de la Muerte Hay que irse de aquí, vendrán a buscarnos Hola, preciosa Bueno, a ver Las Reliquias de la Muerte ¡Nosendo! ¡A gente! ¡Nosendo! Sosottenidos ¡Nosendo! 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 ¡Suscríbete! 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 Todas acá boludo Igual y caca boludo porque me tiran Al hechizo mierda este boludo Y si me tenían que atrapar Hay más Y no podemos continuar Ya son nuestros ¿Nos reconocerán? Hermión ¿Sabemos quiénes son? ¿Están en la lista? Esos nombres no vienen ¿Qué feo es este? ¿Te has caído en unas ortigas? ¿Qué hacéis aquí? ¿Y por qué mentís sobre quiénes sois? Cambio de planes, chicos No vamos a llevarlos al ministerio ¿Pero qué me has hecho? Un embrujo punzante Fue el único modo de ocultarte que se me ocurrió Déjenos irnos ¡No pueden hacer esto! Silencio, preciosa Quiero ver qué decide hacer con vosotros Quien vosotros sabéis ¡Vamos! ¡Adentro! ¡No! Suéltela Hermión Hermión Harry, tenemos que hacer algo No podemos dejar a Hermión sola con ellos Bellatrix está allá arriba Hola, Harry ¿Luna? ¿Estás bien? ¿Qué? Sí, esto es un embrujo punzante Hermión me camufló Harry, tenemos que salir de aquí Si Bellatrix descubre quiénes somos Tenemos que ayudar a Hermión Ya lo sé Pero tienen nuestras varitas ¿Qué podemos hacer? ¡Doby, mira! ¿Doby? ¿Qué haces aquí? Dobby viene a rescatar a Harry Potter, por supuesto ¿Quieres decir que puedes desaparecerte de aquí? ¿Y llevarnos contigo? Claro, soy un elfo Pon a salvo a los otros y luego sácanos de aquí Por supuesto Es Hermión ¡Es Hermión! ¡Harry! Gracias, Dobby Bueno Vamos a dejar el episodio acá Espero que les haya gustado Si les gustó, dejame un buen like Y si sos nuevo, suscríbete Y ya estamos llegando al final De la primera parte de Harry Potter Y la reliquia de Marte parte 1 Nos vemos gente ¡Gracias! ¡Qué divertido! ¡Aplausos! ¡Aplausos!